Con la yema de los dedos Me quinto los labios y vuelvo a sentir Tu lindo beso Te estoy dormido, te estoy soñando Que te tengo entre mis brazos Cuando te miro, siento que brota De mi alma morre puro De que te quiero, te quiero De que te amo, te amo De que lo juro, lo juro Ay que bonito es el amor Cuando se da a manos llenas Y que bonito es querer Y que te quiera Ay que bonito es el amor Cuando es verdad Es amor puro De que te quiero, te quiero De que te amo, te amo De que lo juro, lo juro Cuando te miro, siento que brota De mi alma morre puro De que te quiero, lo juro De que te quiero, te quiero De que te amo, te amo De que lo juro, lo juro De que lo juro Ay que bonito es el amor Te amo, te amo De que lo juro, lo juro De que te quiero, te quiero De que te amo, te amo De que lo juro, lo juro Te amo ¡Gracias!